Diosa del Caribe Canto de sirena Envuélveme en tu piel De luna llena Diosa del Caribe Eres mi secreto Te dibujas de acuarela Con el viento Ojos de perla negra Que brillan más que el sol Se calma la marea Sumergiéndose en tu voz Deja que la corriente Me lleve a tus arenas Acércame a tus labios Canela Deja que en la corriente Se entonen tus aromas Y se duerma el ocaso Entre tus olas Diosa del Caribe Del cielo eres poema Envuélveme en tu piel De luna llena Perderme en tu mundo Variantes de coral Si hoy no estaremos Si hoy no estaremos juntos Tu amor Me lo trae el mar Deja que la corriente Me lleve a tus arenas Me lleve a tus arenas Acércame a tus labios Canela Deja que en la corriente Se entonen tus aromas Y se duerma el ocaso Entre tus olas Deja que la corriente Me lleve a tus arenas Acércame a tus labios Canela Deja que en la corriente Se entonen tus aromas Y se duerma el ocaso Entre tus olas Diosa del Caribe Perfecta y natural Invádeme la vida Diosa tropical